¡Pues pasa! ¡Solo vete y deja de quejarte! Papá, apresúrate, porque se está volviendo cada vez más peligroso. Aquí es donde me golpeé cuando tuve el accidente, me golpeé la cabeza. Dame un beso. ¡Vamos, dámelo! Es la represa de Solina, esta es la reserva y tú vives justo ahí. Te inundarás muy pronto. Muy bien, tendremos que mudarnos. Yo ese día lo adoré. No solo lo amé, lo adoré. Hace unos días, un verdadero drama tuvo lugar entre los hornos de esta schnitza. ¿Cuánto tiempo más debo estar sola en casa? ¡No me... con la maleta! Después de esa pelea, Sigmund y Stacia hicieron las paces y prometieron visitarse más a menudo. Tú vas a quedarte conmigo por una semana y yo vente a casa por una semana. Pasaremos más tiempo juntos. Esta semana, según su plan, Stacia va a visitar a su esposo. ¡Qué desgraciado! Mi nombre es Stanislava Furdigel y soy la esposa de Sigmund Furdigel. Es difícil ser la esposa de un carbonero, pero espero que seamos el matrimonio más feliz del mundo. Sigmund lo va a arreglar. Lo pegará con goma o algo así. Con o sin su zapato, Stacia debe caminar dos kilómetros para llegar hasta el sitio de los hornos. Hoy es un buen día, porque va a venir mi amada esposa. Hoy es un día especial, porque mi esposo se disculpó conmigo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mira lo que me sucedió! ¿Qué te pasó? ¡Mira esto! Pero cumpliste tu promesa. Y ahora estás aquí. Déjame darte un beso. Ven acá. Dame tu equipaje. ¡Oh, mira cómo quedó! No te preocupes, yo lo arreglaré. No puedo dividirme entre mi esposa y los hornos. Sería mucho mejor si pudiéramos vivir juntos en el sitio de los hornos. Eran lindos zapatos, pero tendré que conformarme con estas canoas por ahora. Su trabajo lejos de casa iba a ser temporal, pero ha durado 20 años. Sin embargo, este estilo de vida tiene ventajas. Soy un director, administrador y obrero, todo en uno. Trabajo cuando quiero. Si el clima empeora, me tomo vacaciones. Si el tiempo está agradable, hay que trabajar y hay que entregar órdenes. Esto es lo que llaman tiempo de trabajo no regulado. Y la ventaja de ser director es que dirige. Vean, ahora hay que sacar el carbón de los barriles. Y tú te encargarás de limpiar adentro. Hay que limpiarlos muy bien. Muy bien, no hay problema. ¿De acuerdo? Hay que hacer un buen aseo. Y luego voy a limpiar. Con tu ayuda, podré tener más tiempo para encargarme del carbón. Tengo una pala de minero que llamo corazón. Pero los mineros le suelen decir trasero de mujer. Por la forma de la pala, claro. Voy a limpiar todas las ventanas. Y luego limpiaré también el piso. ¡Ábrete! Sigmund debe vaciar uno de los hornos. Según mi opinión, la leña se quemó muy bien. No se deshizo, ni el carbón quedó compacto. Debe apresurarse. En un mal mes, se gana unas cuantas decenas de dólares. Muchas personas son felices cuando se retiran, pero yo no. Yo quiero continuar siendo activo y seguir trabajando como carbonero. Sospecho que ahora soy el carbonero más viejo y con mayor experiencia en las montañas de Viergezadi. Sigmund tiene 70 años y ha dedicado exactamente la mitad de su vida a producir carbón. Cuando quemo carbón, soy un pez gordo aquí. Y cuando no, soy una pequeña sardinita. De un solo barril obtiene cerca de una tonelada de carbón. El pago por la carga de un barril es de 25 dólares. ¿Necesitas ayuda? Bueno, si quieres quedar con la cara negra. No me importa. A esto le llamo carbón. Oh, sí. No, 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 no. ¿Qué haces? Lo mezclaste con logo. Haciaste un saco. Tengo que hacerlo a mi modo. Entró un poco de agua en el barril y es un desastre. Ahora, mira esto. Ya tienes las manos sucias, así que toma uno. ¿Va para el horno? Sí, en el horno. Lo pondremos en el horno y comeremos algo. Ahora hay que encenderlo. Y el carbón adentro. A Stacia le gusta mucho montar en la motocicleta. Su sueño siempre es ir conmigo en ella. Dame un beso. Vamos, dámelo. ¿Pero cómo con el casco puesto? Para mí, la cosa más divertida del mundo es andar en la motocicleta. No muevas tu trasero. Debes controlarte y ser civilizada. Está bien. No puedes bailar sobre la motocicleta. Mientras, en Bukovieck, el equipo de Roman Markuk comienza un nuevo día de trabajo. Hoy, los leñadores tienen que talar un árbol en un lugar especial para Roman. ¿Entonces vamos a talar los árboles que están marcados en la intersección? Sí, lo que vamos a hacer es talar una enorme haya de unos 10 o 15 metros en el lugar donde me golpeé. Hace tres años tuve un accidente y para mí es duro volver allá. Es un recuerdo horrible. Durante una tala, se acumuló tensión en el árbol y una rama rebotó. Yo no lo esperaba. La rama me golpeó aquí, justo en la barbilla, y me desgarró la piel. Caí al suelo y estuve inconsciente unos minutos. Será un día difícil hoy. No puede ser, ya siento escalofríos. La del leñador es una de las profesiones más peligrosas. En Vietzadi, las muertes accidentales suceden casi todos los años. ¿Tengo que llevarlo todo, señor? Sí, lleva todo el equipo. Comencemos con los tractores y movámonos a otra posición. En el otoño, la humedad y el lodo son la pesadilla de los trabajadores de Vietzadi. Los tractores también sufren. El equipo apenas comienza cuando encuentra los primeros problemas. ¡Ah, mierda! ¡Miren eso! ¿Qué está pasando? Hay todo un lago aquí. ¿Qué lago? Ni siquiera hemos comenzado y hay problemas. ¿Qué, mierda? Vamos a hundirnos aquí. Parece una laguna. Hay que drenarlo o nos vamos a hundir. Es un metro de agua, me parece. Escuchen, muchachos. Tomek, Antek, dejen el equipo ahí. Vayan al auto, tomen unas palas y todo el equipo de excavación. Muy bien, vamos. Tenemos que comenzar a drenar, drenar el agua o estaremos acabados. Hoy las cosas han sido un desastre. Desde la mañana, cuando llovió, todo el camino quedó inundado. Todo está lleno de agua. Deben cavar desde el fondo. ¿Cuánta agua hay ahí? ¿Cuánta agua? ¿90 centímetros? Son casi 70 centímetros. ¿Qué pasaría si intentáramos pasar por ahí? Si paso por ahí con el tractor, el agua podría entrar en la cabina y también en el motor. Muy bien, quizás puedan cargarme de esto. Este es un trabajo de responsabilidad, así que no dejaré que lo hagas. Piensa un poco. Yo construí este dique. Mira, tengo que formarlo, calcularlo todo, la presión que hay y todo lo demás. ¿Y tú lo hiciste? Hasta ahora calculé que puedo seguir cavando. Esta sección todavía podría soportar la presión del agua. Para que el dique resista. Todos están en tus manos, Yurek. Mira, zorro, esta es la represa de Solina. Aquí está la reserva y tú vives justo ahí. Te inundarás muy pronto. Vivo encima del dique. No me voy a inundar. ¿No piensas en las consecuencias? Nadie lo hace. Es un gran aporte, caballero. Zorro, ustedes prepárense en ese lado y entierren la pala hasta el fondo. ¿Habrá calculado bien, Jerzy, dónde va a liberar el agua? Era por tu lado. La esposa de Sigmund fue a visitarlo. Buenos días. ¿Necesitas ayuda? Bueno, si quieres quedar con la cara negra. No me importa. La pareja decide celebrar un día ajetreado con una cena romántica. Ahora hay que encenderlo. Y el carbón adentro. No muevas tu trasero. Debes controlarte y ser civilizada. Está bien. No puedes bailar sobre la motocicleta. El viaje a Ballygrove fue maravilloso. Había viento. Fue adorable. Me sentí libre y relajada. Por suerte para Stacia es un viaje de cinco kilómetros desde la cabaña hasta la tienda más cercana. Quisiera dos truchas, por favor. ¿700 gramos por seis dólares? Dígame, ¿necesita llevar algo más? Mejor Ana. De acuerdo. ¿Qué va a preparar? Voy a preparar la trucha del amor. El amor de un hombre se gana con comida. Espera, ¿qué más? Mejor Ana. Tómate tu tiempo para que no olvides nada de lo que necesitas. Para que la cena le quede bien. Claro. ¿Quieren llevar velas? Voy a encender la chimenea, será más romántico. Muchas gracias. Le deseamos mucho éxito. Y buena salud. Bueno, aquí tenemos dos lindas truchas con pescados maravillosos. Me sorprendió la idea de mi esposa. No recuerdo cuándo comí trucha por última vez. Debe haber sido hace años. Porque así debe ser. La esposa y su esposo hacen algo como esto, al menos una vez al año, para demostrar su amor. Mira, llegaron gatitos. Qué lindos. Estos quieren ser invitados. Claro que sí. Les gusta el pescado. Uy, hambriento gatito. Este día realmente amé a este hombre. Aunque no es que no lo amara antes. Pero los próximos 70 años nuestra historia la escribirá Dios. Tienen que amarse, perdonarse y comprenderse el uno al otro. Los leñadores de Vukovic deben talar un árbol hoy en el mismo lugar donde Roman tuvo un accidente hace tres años. Lleva todo el equipo. Pero el camino inundado les ha impedido comenzar. Hay que drenarlo o vamos a hundirnos. Está fluyendo como corresponde. Oigan, tomemos el equipo y vámonos al bosque. Este contratiempo retuvo a los leñadores por más de una hora. Antes de mover los troncos, debemos asegurarnos de que el camino sea transitable. Si no lo hacemos, no podremos llevar los troncos hasta el depósito y no nos darán el dinero. Es tan simple como eso. Ya llegamos, Zorro. Sí, es difícil caminar por el lodo. Bueno, esto se ve mal. ¿Cuál es el plan? Iremos allá arriba. Yurek, Tomek. Van a talar el haya. Así que, Antek y yo, vamos a trasladarla. Comencemos cuanto antes. Yurek, ¿recuerdas este banco? Los peores árboles quedaron sin talar aquí. Ahí fue donde me golpeé cuando tuve mi accidente. Sí, recuerdo cuando sucedió. Es más arriba, Zizek. Esa haya debe estar por aquí. No la llamaría una bestia, pero es de las difíciles. Bien, esto es lo que tenemos. La idea es talar el haya de modo que no caiga en la quebrada. Si cae ahí, nunca podremos sacarla. Tengan cuidado porque es algo muy peligroso. Este trabajo te exige concentrarte mucho en lo que estás haciendo. Porque en bancos como este, si un árbol toma impulso, lo arrastrará todo con él. No importa si es un tractor o una cuerda. Cualquier cosa puede pasar. Tenía muy pocas opciones. Había muy poco espacio para derribar el árbol. El terreno no es fácil debido a las rocas y al lodo. La pendiente es grande, así que el bloque está muy inclinado y no hay posibilidades de sostenerlo. Así que debemos ser muy cautelosos al proceder con esto. Zorro, creo que nuestra mejor opción es derribarlo entre esas dos hayas adelante. También lo creo. Hay más espacio. Ya está marcado. Intenta sacar la cuña. Queda un poco más adentro. Cuando trabajo con Jurek, somos un equipo y me permite ayudarlo. Voy a hacerlo al modo alemán, como los alemanes me enseñaron. Pones las manos en los extremos de la cuña que cortaste. Luego apoyas la cabeza en el árbol y miras hacia adelante. Ahí es donde caerá el árbol. Tengo que hacer algunos pequeños ajustes ya que no caerá alineado. El suelo tiene lodo y es muy difícil estar de pie. Imagínense trabajar. Está resbaloso con tantas piedras. ¡Fuera abajo! Cayó correctamente, Zorro. Todo salió muy bien. Ahora que talamos el árbol, Skripczyk va a venir a llevárselo y habremos terminado. ¿Qué te parece? ¿Te gusta, amigo? Sí, lo hicimos muy bien. Sí, creo que escogí la mejor opción que teníamos. Continuemos. Pero también debe ser cuidadoso. Esto es muy peligroso. Cuando corten el tronco, podría rodar y golpear el tractor. Dale una vuelta más. De acuerdo. Si Chipiek comete un error, podría perder la vida durante la operación. Y lo logramos. Está bien, todo salió excelente. Estuvo muy cerca de deslizarse. Estaba bien asegurado. Sí, estuvo muy cerca de deslizarse hacia abajo. Recojan todo el equipo. Vámonos al depósito. Después de algunos años, Roman regresó al desafortunado lugar donde tuvo un accidente. Ahora ya puede descansar. Para algunos, ese tipo de accidente termina trágicamente. En Polonia, durante los últimos cinco años, cerca de 60 leñadores perdieron la vida mientras trabajaban en el bosque. Íbamos a empezar a trabajar ayer por la mañana. Pero comenzó a llover muy fuerte y continuó así durante todo el día. Se despejó el cielo un poco hoy. Pero el pronóstico dice que seguirá lloviendo. Tendremos unas tres o cuatro horas antes de que empiece a llover. En este momento, cada minuto vale oro. Se acerca la fecha límite de entrega para las dos casas que están construyendo. La de 35 metros cuadrados está programada para que la terminen en tres días más. El mal tiempo ha sido un desafío y todavía no han podido terminar la casa más grande de 90 metros cuadrados. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a montar la viga cumbrera y vamos a marcar los cortes en las vigas más bajas. La viga cumbrera es uno de los elementos del marco de un techo. Es la viga más larga que atraviesa la construcción. Debe estar asegurada para que no se mueva. Justo aquí. Necesitaron unos 60 troncos para construir la casa más pequeña. Instalamos las últimas vigas que se apoyan en el muro y ahora vamos a bajar para instalar la viga cumbrera. Muy bien, vamos a poner el segundo poste. Hasta hace poco los Rutovski trabajaban con una excavadora convertida en grúa. Ahora pueden costear el arriendo de una grúa profesional. Lo cual mejora y acelera su trabajo. Voy a poner las correas para levantar ligeramente la viga con la grúa y girarlo un poco. Sostén la correa para que no se deslice. Ahora es el momento de la verdad. Veremos si la cuña fue cortada correctamente. Si resulta que no fue así, esto será una mierda, pero ya puedo ver que quedó bien. Estas vigas pueden pesar hasta 60 kilos. Tenemos que asegurarla bien, papá, para que así no se caiga encima. Estará bien. No está bien. Tenemos que levantarla un poco más para alinearla. Hay un problema. Tenemos que levantar la viga y sacar una pequeña pieza. Unos cinco centímetros. De acuerdo. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Sí, se ve bien. Asegurémosla con un tornillo. Vamos a asegurarla bien y la subiremos, ¿sí? Sí. Un cambio en el tiempo podría atrasar la entrega de la casa. Papá, parece que se acerca una tormenta. Ya veo, y no creo que podamos ganarle. Si el equipo de los Rutowski quiere terminar la casa a tiempo, debe acelerar el ritmo. Esta es una cuerda que ayudará a estabilizar la viga y los pilares. Porque ahora el viento y la lluvia están haciendo más difícil nuestra misión para hoy. Con vientos fuertes no se puede operar la grúa y si caminan sobre vigas mojadas pueden resbalar. Tienes que ajustar los zarugos en su lugar y luego bajarla. Espera, no creo que calce aquí. Te sugiero que subas a verlo. Y yo te sugiero que la sostengas. La estoy sosteniendo. Continúa así. En un momento, la madera estará resbalosa y no será segura. Si se da el caso de que las vigas no calzan, tendremos que repetir toda la operación desde el principio. Aquí sí calza. Aquí queda un poco corta. Levántala. Es solo un pequeño tramo. Ahora con cuidado. Muy bien, lo tengo. Apresurémonos, papá. Se está volviendo muy inseguro. Espera, se va a caer. Va a romper el tarugo. ¿Está bien, papá? ¿Está adentro? Este lado ya está listo. Vamos a instalar las correas. Y estará listo. Está lloviendo más fuerte. De acuerdo. Ahora tendremos que irnos. ¿Puedes desengachar la grúa? Sí, lo haré. Ten cuidado con esas vigas. No vayas a resbalar. Es imposible subir. Si resbalas y caes montado, te lastimarás entre las piernas. Vámonos de aquí. Está lloviendo muy fuerte. Lluvia de vieja. La fuerte lluvia se interpuso en el plan. Tendrán que postergar la misión de ensamblar el resto del marco del techo para mañana. Pon la escalera en el costado. No me gusta aquí. ¡Cuidado! En los hornos de carbón de Furgitel se vive un idilio. Este día realmente amé a este hombre. Se limpió y se cocinó. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que con mi trucha. Al día siguiente, Sigmund quiere devolverle el favor a su esposa y la invita a una cita. Buenos días. Buenos días. Mira, hay un bar aquí. Afírmate bien, Sigmund. Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo mira y disfruta. Es tan hermoso. Oh, mira. Es un paisaje increíble. Me encanta. Bueno, es la primera vez que haces algo romántico por mí. Es la primera vez. Bueno, en tantos años de matrimonio. Sí. ¿Cuántos años? Pues, ¿por cuántos años? Casi cuarenta. No cuarenta, son treinta y siete. No necesitas sumarle años. ¿Cuánto será nuestro cuadrajecimo aniversario? Muy bien. Dame un beso por esto. Me sorprendió ver que la represa estuviera tan hermosa. Nuestro amor, por supuesto, también ha ganado belleza, claro. Mejora como el vino. Qué lindo paseo, Sipu. El mar de Vyachsadi. Y el encanto del mar de Vyachsadi atrae a cerca de un millón y medio de turistas cada año. Es tan lindo. No puedo creerlo. Me encanta. Bueno, ¿qué te parece ahora nuestro matrimonio? Creo que hemos pasado mucho tiempo separados. Mucho. Pero fue por tu trabajo. Deberías estar... Es que me volví trabajólico. ¿Qué puedo decir? Además, fumas mucho. No puedo vivir sin fumar. El amor es algo desconocido. Pero cuando amas, es de verdad. Pero hoy, la diversión aún no ha terminado. Mira esos animales. Qué lindo conejo. Tienes que bailar conmigo. ¡Excelente! ¡Maravilloso! ¡Al aire libre! ¡Bailando! ¿Quieren bailar? Estuvimos moviendo el esqueleto un poco. Estábamos más relajados y felices que nunca. Ha habido momentos buenos y malos, pero amo a este hombre por días como este. El guardabosque en persona va a ver a los leñadores de Bukovieck. Hola, muchachos. Buenos días. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo está? Hoy tenemos una misión muy difícil y muy importante. Esta consiste en talar los árboles muertos que están en el borde de un camino muy transitado. Son fresnos muertos que crecieron cerca del camino en el tramo de Tarki, Adoyitzi, y son de esos árboles difíciles de talar debido a que tienen ramas muertas en la copa del árbol. Que son muy frágiles, hasta la más mínima ráfaga de viento los puede arrojar en el camino. Hay que tener los ojos muy abiertos durante el proceso. Cada hora pasan más de 100 autos por ese camino. Tenemos que hacerlo rápido, con eficiencia y, sobre todo, de modo seguro. Deben hacerse cargo del trabajo técnico. Por un lado, el señor ya asegurará el camino. Y por otro lado, estaré yo. No quiero que cuestionen las órdenes. Para nosotros es muy difícil detener el tráfico por unas horas. Tenemos que hacerlo muy rápido y dejar pasar los autos de vez en cuando para no provocar un atochamiento. Tenemos que hacerlo muy rápido, así que tendremos que trabajar en equipo. Esta es una tarea extremadamente difícil, porque los leñadores deben tener cuidado no solo por ellos mismos, sino también por los conductores. Yo también los sostendré. ¿Crees que peso 120 kilos? Eres un hombre grande, como un roble. Todo saldrá perfectamente. Primero talarán un árbol que se inclina peligrosamente sobre el camino. Lo vamos a asegurar con cuerdas hasta el tractor e intentaremos jalarlo en la dirección opuesta hacia la colina. ¡Pongan atención! En tal situación, el tractor y el aserrador entrarán en acción al mismo tiempo. Roman y Jurek deben operar de tal modo que el árbol no caiga en el camino. Solemos gritar así. ¡Cuidado! ¡Eso resistente! Cayó entre dos ramas de otro árbol, así que fue un fiasco. Tuvimos que idear otro plan. Escucha, creo que me moveré a otra posición. Lo jalaremos hacia abajo. Es peligroso cortar el segundo árbol ahora, mientras el otro sigue sobre nosotros. Bueno, voy a aflojar la cuerda. Y movámonos hacia allá. Y me cambiaré de lugar. Para que tengas espacio para escapar si sucede algo. Cuidado, porque tienen una rama quebrada sobre ustedes. Está colgando en el aire. Ya puedo verla. Mientras trabajan bajo el árbol caído, los leñadores deben concentrarse al máximo. ¡Atención! ¡Algo se ha cortado! Se cortó la cuerda, mierda. Lo bueno es que el broche no golpeó a nadie. El broche se rompió. La resistencia fue tan fuerte que se rompió uno de los ganchos. Esto sucede. Creo que debes engancharlo más arriba para que la fuerza sea mayor. El fresno no se rinde fácilmente. Al parecer tendrán que talar el otro árbol. Es la única solución. ¡Vamos! Va a caer sobre esta rama. ¡Vamos! Ayer una tormenta interrumpió el trabajo de la familia Rutowski. Lluvia de bien, Sadi. Jacek y Shemek solo alcanzaron a instalar una viga cumbrera y se les acaba el tiempo. Pasado mañana es la fecha de entrega de la casa. Tienen que instalar las últimas vigas que serán la base del techo. La instalación de las vigas es una tarea muy precisa y difícil de realizar. Porque si las líneas de corte están mal marcadas, el techo puede quedar desnivelado. Para que el techo quede nivelado, los hombres deberán alinear las vigas más largas que se instalan entre los lados opuestos de la construcción. Yo haré las líneas horizontales de los troncos. Siguiendo el trazado de esta línea, pondré la viga sobre la cumbrera. Todas estas vigas juntas más la viga cumbrera van a constituir la estructura del techo. Este es un nivelador óptico, con un trípode y un vástago nivelador. Esta herramienta nos permitirá dibujar líneas horizontales al costado de las vigas. Usamos el nivelador para tomar medidas, porque nos da un 100% de confianza de que las dimensiones son correctas y auténticas. Si lo hago mal, el techo quedará desnivelado. Esta tarea requiere algo de precisión, porque debo ver que la burbuja de aire adentro quede perfectamente ubicada al medio. Yo voy a revisar el resultado aquí, y luego tú harás lo mismo al otro lado. De acuerdo. Puedo dejarle esta tarea a mi hijo, porque sé que él es... Bueno... Él es... Un buen profesional, y sabe lo que está haciendo. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo se ve, papá? ¿Qué? Mantén el vástago nivelador horizontal, y mueve la parte inferior hacia tu dirección. Detesto los errores. Intento ser lo más profesional posible. Papá es un excelente profesional. Él siempre ha sido... El director. Se ocupa de todo. Cada error me... Irrita mucho, y... No lo puedo evitar, y me produce mucho... Mucho estrés y... Y molestia. ¿Saben? Ese hombre jamás comete... Errores. Baja más. Solo un poco más. ¿Así está bien? Muy bien. Haz lo mismo del otro lado. Un poco más. Un centímetro. Arriba. Ya sé que es impaciente. No lo muevas hacia abajo. Te digo que lo subas. Te veo desconcentrado. Hasta que... Y no piensas claramente. Yo estoy bien. ¿Ya lo tienes todo? Sí. Empaquemos el nivelador... Y marquemos las líneas para... Los cortes en los extremos de las vigas. Le pasaré uno de los extremos de la cuerda a mi padre. Porque vamos a estirarla para marcar el centro de la viga. Hazlo de tal modo que quede marcado. A la altura de... Tres metros y medio. No fue una tría simple. Porque la altura... No da mucha seguridad. Marquémosla. Haz la marca. ¿Ya la tienes? Sí. Voy a jalarla. Muy bien. Toma el nivel ahora y dibújala con firmeza. Para que no se borre cuando llueva. Aunque vamos a tener que borrarlo en algún momento. Bueno, pero la línea debe quedar ahí. Primero dices una cosa y después dices otra. Ya, muévete. No puedo seguir soportando esta mierda. ¿Por qué estás nervioso? Pon la escalera en el costado. Ahí, mira. No, me gusta aquí. Para que puedas dibujar la línea. Yo dibuja la línea. Sí. Hay tensión en el aire. A los Rutowski les resulta difícil llevarse bien. Dame el extremo. ¿Cómo voy a hacerlo si no puedo moverla? Caballeros, ¿quién es el jefe aquí? ¿Quién es el jefe aquí? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo pueden arrojar todo en el camino y dejarlo así? Hoy, los leñadores de Bukoviec están talando unos árboles muertos en el área de un camino muy transitado. El primero les ha dado muchos problemas. Cayó entre dos ramas de otro árbol. Fue un fiasco. No pudimos derribarlo. Así que Kristoff y yo cambiamos la cuerda de posición y jalamos. Y la cuerda se cortó. Eso fue una sorpresa. El único modo es talar el árbol sobre el cual está colgando el fresno muerto. Mierda, la rama está justo sobre nosotros. Si talamos el otro árbol y lo jalamos, podríamos sacarlo con más facilidad. Talar árboles en un bosque tupido es difícil. El equipo decide derribar el otro árbol hacia el camino. Si derribamos el árbol hacia el bosque, caerá en el suelo, lo que va a amortiguar su caída. ¡Fuera abajo! Cuando caiga en el asfalto, será como si se rompiera un vidrio. Es igual que cuando una botella se rompe en mil pedazos. Ahora vamos a limpiar. Caballeros, ¿quién es el jefe aquí? ¿Quién es el jefe aquí? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo pueden arrojar todo en el camino y dejarlo así? Deberían hacer esas cosas por la mañana temprano. ¿Más temprano? ¿Cómo? Cuando pasan menos autos. Pero ahora están acaparando todo el camino y nadie puede pasar. ¿De qué te estás quejando? Están apresurados y nosotros también, pero nadie entiende a los leñadores. ¿Quién es el jefe aquí? ¿Quién es el jefe aquí? Ah, no lo sé. A veces la gente nos joda porque tenemos que bloquear el camino. Hay quienes deben ir a trabajar, pero el camino está bloqueado. Y hoy justo tuvimos un revoltoso. Tenía talento para subir mi presión sanguínea. Saltaba como una cabra porque quería pasar. Solo faltaban cinco minutos. Es lo que siempre dicen, cinco minutos, pero eso no garantiza nada. ¿Por qué nos encargaron de hacer esto en la mañana? Pueden usar el otro lado, ¿no? Sí, está bien, se puede pasar, pero la próxima vez piensen en lo que hacen. Yo mismo bajaré a patearte el trasero. La próxima vez piensen en lo que hacen. A veces los leñadores no solo tienen que lidiar con los árboles. Sino que, en algunos casos, también con la gente. ¿Qué? ¿Ya está listo? ¿Qué pasó aquí? Oí los gritos de un hombre nervioso. Sí, era yo, señor. No importa. Todo lo que importa es que terminamos. Observé desde la distancia y se veía muy interesante. Gracias. Creo que por primera vez voy a poder felicitarlos por un trabajo eficiente y rápido. Lo cual no es fácil para mí. Las acciones rápidas y eficientes me dejan muy complacido. Porque son muy necesarias. Y esos hombres hicieron todo lo que pudieron para lograrlo. Muy bien, suficiente con las bromas. Vamos a terminar esto por hoy. Pero todavía tenemos que limpiar el desastre. Por favor, limpien, quiten los triángulos y... nos veremos una próxima vez. No siempre conseguimos que el guardabosque nos felicite, pero... Nos felicitó. Y eso siempre es bueno. Los leñadores recordarán las cálidas palabras del guardabosque Noshka por mucho tiempo. A menos que vuelva a regañarlos de nuevo otro día. Pasado mañana, los Rudovsky tendrán que dar cuenta de la construcción de la casa más pequeña. Tienen muy poco tiempo y todavía deben instalar las vigas del techo. Ya sé que Shemek tienen tanto trabajo que pidieron ayuda. El primo de mi exesposa, el padrino de mi segundo hijo, vino hoy a ayudarnos a quitar la corteza porque estamos atrasados. Lo más importante ahora es terminar de descortezar antes del invierno. Por eso tuvimos que conseguir un par de manos extra. Si no terminamos de quitar las cortezas, antes del invierno no tendremos material para construir. Y todas las órdenes que nos hagan tendremos que entregarlas con madera húmeda. Ya veremos. Esto no depende de mí. Depende si la corteza sale con facilidad. Haré todo lo posible para terminarlo muy rápido. A bajas temperaturas es posible quitar la corteza con agua. Así que hay que hacerlo antes de que se congele. Mientras, los hombres se concentran en su trabajo. Lo que parecen tablas normales en el suelo, en realidad, no son tablas normales. Lo que son, son vigas especiales de 7 por 14 centímetros que vamos a montar en el techo. Vamos a usar tres caballetes para probar si el techo está bien marcado. Y con eso vamos a terminar por ahora. El resto de las vigas vamos a tener que montarlas durante el ensamblaje del edificio. Una tabla como esta puede pesar unos 50 kilos. Y tiene unos 5 o 6 metros de largo, si recuerdo correctamente. No todas pesan 50 kilogramos. Esta debe pesar 60. Si es que no pesa más. Es muy pesada. Podrías sostenerla por mí, más o menos en el medio. Voy a apretar los tornillos y eso es todo. ¿Puedes sostenerla? ¿Sí? La viga. Veo que Marius lo está haciendo bien. Le gusta ese trabajo. Creo que se siente como pez en el agua. ¿Está funcionando, Marius? Es cierto. Veo que está haciendo un buen trabajo. No conectaste el cable. ¿Qué quieres decir con eso? No lo hiciste. Lo hice. Ah, se desconectó. Mi a**, tengo que bajar. Espera. ¿Lo ves? Tú baja en vez de revisar el cable. No me lo dijiste. Demonios, no lo revisaste y ahora, ahora te lo dije. Te dije que pusieras el cable ahí. Y eso hice. Pero no está conectado. Es como si no me escucharas. Dame la viga, vamos a subirla. Está muy pesada. Pásame el extremo. Ah, qué horror. Dame el extremo. ¿Cómo voy a hacerlo si no puedo moverla? Mierda. Jacek debe ser muy cuidadoso ahora porque un minuto es suficiente para que lo aplaste una viga de 60 kilos. Solo cuatro vigas más y el trabajo estará listo. Bueno, la casa está casi terminada. Las vigas están marcadas. Hicimos las plantillas, las vigas y el resto del techo serán montadas de una vez. Acabo de cortar las vigas siguiendo la plantilla que hicimos, así que... iremos a hacer la próxima y eso sería todo. Durante el trabajo, observé a Marius mientras lidiaba con las cortezas, pero él lo resolvió rápidamente. Así que lo está haciendo muy bien. Ruédalo y tomémoslo. Toma la grúa. Vamos a recoger la manguera para irnos a casa. La superficie de la madera está lisa, está intacta, no tiene cortes. Estoy feliz por eso. Ganaron la carrera contra el tiempo, pero solo la mitad de ella, porque ahora Yasek y Shemek tienen que terminar la segunda casa de 90 metros cuadrados. Vine a ver si hay trabajo en este lugar. Está lloviendo, al parecer no habrá trabajo hoy. Sí, nos tomaremos el día o recolectaremos champiñones. Tienes 20 años de práctica. Casi, sí. Sí, es verdad. Tienes 22 años, todavía hay tiempo. Vamos. ¿Puedes apuntar bien? Sí, claro. Esta es, por así decirlo, la generación moderna. Funcionó. Serás un gran esposo, muchacho. Ahora es el mejor aserrador en Viegsari. Harás lo que yo te diga o vete de una puta vez. Hola, gente, soy el Yonki y hoy les vengo a contar tres cosas que no sabían de mí. La primera es que a pesar de que tengo este estilo, este flow tan loco, se me vengo a contar tres cosas que no sabían de mí. La segunda es que soy fashionista, apasionado a la moda, a todo lo que le tenga que ver con la moda, las tendencias. Esa es la ocasión. Y la tercera es que también tiendo la cama en mi casa, tengo perguches, adorno, hago espumidas en el baño, incluso, etc. Si quieres conocer más del Yonki, puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram, como YoSoyElYonki, en YouTube, como ElYonkiOficial. Y si quieres tomar parte de mi familia, solamente tienes que mandarme un mensajito y te voy a responder como, ¡Bienvenido a la familia! ¡Bienvenido a la familia!